Bueno, aquí en este festival People en Español, una gran sorpresa para todos los televidentes de Long Island Latino Magazine and TV y para AARP, es María Marín, la principal motivadora de los hispanos aquí en Estados Unidos y el mundo entero, lo diría yo. ¿Cómo estás? Muy bien, contenta de estar en este gran evento del Festival de People en Español, aquí colaborando con AARP y me encanta también colaborando con Long Island Magazine, Long Island Latino Magazine. Perfecto, te vamos a tener en la revista y el próximo año esperamos tenerte en todos nuestros eventos. Bueno, cuéntanos cómo ha sido tu participación aquí, el público te ha recibido de la mejor manera. El público de Nueva York siempre es tan lindo conmigo, las mujeres de aquí son cálidas, son cariñosas, siempre me reciben con mucho amor y hoy la charla que estuvimos dando era sobre salud, dinero y amor. Cuán importante es tener balanceado en tu vida estas tres áreas, porque si falta una de ellas es imposible uno ser feliz, así que cómo balancearlo. En tu vida puede haber amor y salud, pero si falta el dinero, puede haber dinero y salud, pero si falta, claro, tienes que haber uno de los tres porque si no, no nos sentimos balanceados en la vida. Precisamente salud, dinero y amor es lo que está promocionando AARP. AARP, absolutamente, y por eso es que a mí me encanta colaborar con ellos porque el mensaje de AARP es cómo nosotros ser exitosos, cómo alcanzar una mejor calidad de vida teniendo balance en la salud, dinero y amor. Y tú sabes que yo como motivadora, el mensaje mío ayudando a las personas a superarse, a alcanzar el éxito, es precisamente cómo balancear estas tres áreas. A veces me enfoco mucho en el amor, porque déjame decirte que desde que escribí mis libros del amor, la gente quiere que yo ande hablando nada más que del amor. Por eso mi último libro precisamente se llama El Empujoncito para el Amor. Bueno, hablando de tus libros, ahorita que estás introduciendo, son cuatro libros que tienes ya, todos best seller. Sí, gracias. Cuéntame esas experiencias y felicitaciones de antemano. Gracias, pues mi primer libro se titula Mujer Sin Límite, en el que hablo sobre las excusas más populares que usan las mujeres para no hacer lo que tienen que hacer, los viedos que no detienen. Mi segundo libro, que hoy lo regalamos aquí en la feria, se llama Pide Más, Espera Más y Obtendrás Más. Cómo convencer a otros de lo que tú quieres. Mi tercer libro, que ese ha sido el bombazo más grande, se titula Si Soy Tan Buena, ¿Por qué Estoy Soltera? Todas esas mujeres que son mujeres maravillosas, pero se preguntan, ¿Cómo es posible que si yo soy tan buena no haya podido encontrar el amor? Y en él hablo sobre los errores que cometemos las mujeres en el amor. Y el consejito que les voy a dar es este, que en tu vida la gente se queja que acabo a lo mejor con un bueno para nada, ¿Qué es que me sucede? Y voy a decir, una de las cosas que digo en todos mis libros es que dime de tu nivel de autoestima y te diré quién te pretende. De acuerdo a la opinión que tú tienes de ti mismo y de acuerdo a tu autoestima, es el tipo de persona que se te va a acercar. Si tú crees que eres alguien que no tiene mucho que ofrecer, se te acerca un bueno para nada. Pero si tú dices, yo soy maravillosa o maravilloso, tengo mucho que ofrecer, soy una gran persona, se te va a acercar a alguien que diga, wow. A través de eso. Claro, esa persona la tengo que respetar porque es maravillosa. Así que tenemos que pensar mejor de nosotros mismos, querernos más y saber que tenemos mucho que ofrecer. Excelente tus consejos, de verdad que fue un placer tenerte aquí en nuestro canal. Yo quiero invitar a que visiten mis redes sociales. Por favor. mariamarín.com, ese es mi website. Visiten en YouTube el empujoncito de María Marín, lo pueden ver aquí abajo también, el empujoncito de María Marín. Que ese es el canal en el que tengo videos que tienen 2 y 3 millones de views. Y también que me sigan en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram. En Facebook acabo de llegar al millón de seguidores. ¡Oh, celebremos! Claro, hay que celebrarlo. Eso se dice fácil, pero tener un millón de... Toma tiempo. Toma tiempo, yeah. Yo dije, quiero tener un millón de amigos y ahí lo alcancé. Hasta cantante no salió a vos, María Marín. ¿La canción no has oído esa canción? Claro que sí, pero tiene buena voz. Bueno, si tú lo dices, te lo creo. Bueno amigos, así es, aquí con María Marín. Nos despedimos aquí de The People en Español. Bye, bye. Gracias, chao.